La industrialización, las guerras, la minería y la intensificación de la agricultura son actividades que han dañado el suelo de todo el planeta. Esta afectación tiene un impacto en nuestros alimentos y en el agua que consumimos todos los días. Como una forma para reparar este daño, los científicos hacen uso de los mismos procesos naturales, es decir, sembrando plantas para que hagan el trabajo sucio. A este proceso se le conoce como fitoremediación. Veamos la siguiente cápsula. Ya nada lo puede ocultar. La contaminación del aire, el agua y el suelo presentan un panorama catastrófico. Aunque así lo pensemos, no es necesario que un superhéroe con fuerza sobrehumana ponga fin a la polución. La verdadera heroína es la naturaleza, pues es capaz de encontrar sus propios remedios. Desde la punta hasta la raíz, todas las plantas guardan en su interior mecanismos de sanidad, alternativas sustentables y vías de solución. Hoy hablaremos de la fitoremediación o cómo las plantas tienen la capacidad de solucionar problemas para la contaminación. Bienvenidos. Lo vemos y lo experimentamos a diario. Los ecosistemas sufren los estragos de los avances tecnológicos, la explotación desmedida y la generación de desechos como resultado de la actividad industrial, la actividad minera, agrícola y ganadera. Sin embargo, la capacidad de algunas plantas para absorber, metabolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes presentes en el aire, el agua o el suelo han dado paso a la fitotecnología. Para muchos de nosotros no es ninguna novedad que las plantas tengan un efecto en nuestro entorno. Las extensas áreas verdes en las urbes son llamadas pulmones porque en efecto su presencia estimula la purificación del aire. Al interior de las plantas tienen lugar la transpiración, la fotosíntesis y el metabolismo, que pueden remediar la presencia de contaminantes como metales pesados, radioactivos, compuestos orgánicos, entre muchos otros. Además, existe una zona de interacción entre sus raíces y los microorganismos del suelo llamado risósfera. En ella, los materiales orgánicos se degradan siendo absorbidos, metabolizados o volatilizados. La fitorremediación o el uso de las plantas es una alternativa viable de bajo costo que contribuye con la mejora de la cálida del aire en zonas vulnerables, es decir, aquellas aledañas a campos agrícolas, campos ganaderos o industriales. En la UABC, un equipo de estudio encabezado por el Dr. Almícar Solís Domínguez de la Facultad de Ingeniería ha obtenido resultados positivos con el uso de las plantas nativas, creando una cubierta vegetal que retiene el paso y la dispersión de contaminantes, esto sin alterar el entorno y la naturaleza. ¿Qué lecciones nos da la naturaleza, verdad? Pensar que desde una hoja hasta la raíz, ese arbolito frente a tu casa, el césped y las flores contribuyen a que nuestro aire, agua y el suelo se mantengan limpios. Reportó desde Baja California, México, Jonas Birman, de la Universidad Autónoma de Baja California, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC.